Cuando la veo Me falta el aliento El corazón me delata Será el embrujo de sus ojos negros Pero esa niña me mata No tiene perdón por ser como es Por ser tan bonita esta mujer Debería estar prohibida por como mira Por su movimiento cuando camina Es que no hay en el cielo una estrella Que a su lado parezca más bella Debería ser delito Ese tumbao Que me tiene loco y enamorado Debería no ser tan perfecta Porque voy a perder la cabeza Quiero decirle que nunca me atrevo Yo solo vivo por verla Cada mañana aunque sea un momento Ella pasa mi vera No tiene perdón por ser como es Por ser tan bonita esta mujer Debería estar prohibida por como mira Por su movimiento cuando camina Es que no hay en el cielo una estrella Que a su lado parezca más bella Debería ser delito Debería ser delito Ese tumbao Que me tiene loco y enamorado Debería no ser tan perfecta Porque voy a perder la cabeza Mi niña prohibida Mi niña prohibida Debería estar prohibida Por como mira Por su movimiento cuando camina Es que no hay en el cielo una estrella Que a su lado parezca más bella Debería ser delito Ese tumbao Que me tiene loco y enamorado Debería no ser tan perfecta Porque voy a perder la cabeza Debería estar prohibida Por como mira Por su movimiento cuando camina Es que no hay en el cielo una estrella Que a su lado parezca más bella Cuando la veo Me falta el aliento El corazón me delata Será el embrujo de sus ojos negros Pero esa niña me mata No tiene perdón Por ser como es Por ser tan bonita Esta mujer Debería estar prohibida Por como mira Por su movimiento cuando camina